El novato sensación de los rojos de Cincinnati, Eli de la Cruz, proyectaba un 87% de llegar a las grandes lías al apelar a su crédito. Señores, gracias, gracias por ser parte de esta gran familia de Nación MVP. Edor Ventura les saluda, les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos. Gracias por su apoyo incondicional. Eli de la Cruz, pues con su impresionante estreno en las grandes ligas, ha puesto en los titulares a la empresa Big Leagues Advance, que ofrece facilidades de crédito a los jugadores a cambio de porcentaje por sus futuros salarios en las grandes ligas. Michael Swinner, el presidente de la plataforma, explicó en una entrevista de ActionWorld.com que la empresa ha levantado inversión por unos 244 millones de dólares, pero que solo ha recuperado 50 millones de dólares y que la mayoría de los jugadores se acercaran, se acercan a ellos para acceder al crédito. Pues les puedo decir que cuando de la Cruz formó, firmó con nosotros, su probabilidad es de llegar a las grandes ligas por lo menos de tres años. En ese entonces eran de 87%. Cuando tuvimos el caso de Fernando Tatis Jr., lo cambiaron por James Files, dijo Swinner que rechazó decir que el monto entregado al prospecto de los rojos de Cincinnati, o sea, este se negó a decir el monto, pues dice que esto es simplemente algunos de los casos donde ellos pueden recuperar ese dinero, pero que no siempre es así. Dice, puso un ejemplo con el caso de Germín Mercedes, a quien la cadena HBO hizo un reportaje a raíz de su explosión en el 2021 en las grandes ligas y su vínculo con la EBLA. Dos años después, Mercedes jugó. Después de todo eso, Germín Mercedes ahora está jugando en la Liga Venezolana, venezolana, siempre escuchamos que nos estamos aprovechando de los peloteros, dice el presidente de esta empresa que hace préstamo de dinero. No podía haber nada más lejos de la verdad. Damos dinero a los jugadores, ellos deciden cuánto quieren devolvernos. Y es algo que es poco creíble, claro está. Si lo logran, pues lo hacemos bien. Si no lo logran, pues eso es un préstamo por lo que tienen que devolverlos. Por lo que no tienen que devolver el dinero porque no logran llegar, quizás. Este negocio tiene una cola muy larga, dijo Schwimmer, ex lanzador que puso a operar EBLA en el año 2016. El modelo del negocio de la EBLA y otras plataformas similares ha sido criticado por el sindicato de peloteros de las grandes ligas que entiende que puede generar conflictos de intereses. Schwimmer explicó que en la actualidad tiene 530 atletas bajo este tipo de contrato. Señores, esto es algo impresionante, algo que yo particularmente, no me incluyo de lo que piensa que esto es una estafa, porque no es una estafa, porque es con el consentimiento del jugador y ellos están conscientes de lo que están firmando. Pero realmente sí a veces es un porcentaje muy alto que se le cobra. En este caso a él y de la cruz se le va a cobrar un 10% de todo lo que él se gane en el béisbol. Algo que de verdad impresiona, pero es demasiado, demasiado el dinero que en esta ocasión le están cobrando a este jugador. Así es que él y de la cruz está dentro de este grupo de jugadores. Dice el presidente de la EVLA que como se dice, como se llama, que solo ha recuperado 50 millones de las inversiones en los jóvenes atletas. Algo que es poco creíble. Señores, gracias por estar ahí con nosotros. Recuerden suscribirse a canales en sus comentarios. Que Dios les bendiga. Gracias por ver el video.